Hola a todos y bienvenidos a PegaPapel o Tijeras Hoy ponemos los títulos de los layouts bien rectos Pues bienvenidos un día más a PegaPapel o Tijeras Un tip más de los 30 días de scrap Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido Yo soy Elena y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de estos vídeos Bien, hoy vamos a ver como poner los títulos de alfabetos Que son así letras sueltas, bien rectos en nuestros álbumes y nuestras páginas de scrapbooking La verdad es que estas letras quedan siempre muy muy chulas Las podemos encontrar así listas para poner O las podemos encontrar también en forma de troquel para troquelar nuestras letras Y la verdad es que son muy muy chulas de utilizar Os pondré por aquí algunas imágenes, si no os las he puesto ya De algunas páginas mías de scrapbooking donde hay páginas con títulos de estos Pues la verdad es que a mí me encantan los títulos con este tipo de letras Y os voy a enseñar uno de mis truquitos para que estén siempre rectas La verdad es que lo mejor que a mí me funciona es utilizar una regla Os voy a enseñar con esta regla que es un portaángulos Porque voy a poner una palabra pequeñita Y también os enseñaré como utilizar la parte curva para poner el título en curva Bien, voy a utilizar este alfabeto que lo tengo desde hace un montón de años Que no sé ni siquiera de qué marca es Así que si os gusta lo siento mucho pero no os voy a poder indicar Pero bueno, es uno que ya no me quedan vocales para nada Así que poca cosa podía hacer con él Así que para hacer una prueba y enseñaros cómo ponerlo Va a venir estupendo Pues bien, lo que vamos a poner es la palabra que queramos Coger las letras Yo las suelo poner un poquito así en la mano hasta que las tengo todas Voy a poner la palabra mucho que creo que tengo letras para eso Porque vocales ya no tengo, como os he dicho Así que poca cosa puedo hacer Bien, estas son las letras Y lo que yo hago es, si os fijáis en la regla A ver, que lo podáis ver bien Tenemos la parte de los milímetros que nos marca siempre una línea recta por debajo de la regla Lo que hago yo es alinear la parte de abajo de mi letra A ver si lo podéis ver Justo con esa línea, ¿veis? Justo con la línea donde están los milímetros Así que voy poniendo una letra al lado de la otra Siempre fijándome que la parte de abajo de la letra Este alineada En esa línea Y eso nos va a hacer Que todas las letras Estén bien rectas por la parte de abajo Por la parte que nos va a tocar a la página ¿Veis? Así de esta manera Así las tengo rectas Pues ahora simplemente lo que hay que hacer Es situarlas donde queramos Además con la regla es muy fácil moverla De un sitio a otro Para ver donde la queremos poner Y una vez la tenemos situada donde queremos en nuestra página Lo que hacemos es Apretar la parte de arriba de las letras Y sacar la regla de la parte de abajo Esto hay que hacerlo con mucho cuidadito Porque a veces Se queda pegado Y se mueven todas las letras Pero bueno Con cuidadito, ¿veis? Así me quedaría el título Bien puesto Y bien recto En un momento Utilizando una regla como esta Un portángulos Podríamos hacer lo mismo Como no las he apretado mucho Voy a utilizar las mismas Utilizando la parte redonda Del portángulos Pues podemos hacer Lo mismo ¿Veis? Me preocupo de que la parte De abajo de las letras Me coincida con la línea De los milímetros Y así puedo poner el título también En forma de curva En alguna página Que me interese ponerlo O en alguna portada de álbum Que me interese ponerlo Vamos a ponerlo por ejemplo Aquí Como os he dicho antes Moviendo el portángulos Moviendo la regla Pues podemos Situarlo muy fácilmente Allá donde queramos Y ahí tendríamos El título Puesto en un semicírculo Podéis utilizar Hay varios tipos de reglas Podéis encontrar Reglas que hacen S O reglas que tienen Un círculo más amplio La verdad es que podéis encontrar Reglas de muchos tipos Pero siempre Alinear la parte de abajo De las letras Donde tengáis la línea De los milímetros Y así os quedarán siempre rectas Nada más por hoy Espero que os haya gustado Este tip para scrapbooking Ya sabéis si os ha gustado Darme una manita para arriba Suscribiros al canal Para no perderos nada Dar la campanita Para que Youtube Os avise en el mismo momento En que os suba un vídeo Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias por la visita Y hasta la próxima ¡Divertíos mucho!